Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal de Pau Yornaliz. Bueno, como el título indica y como me veis a mí con estas cintas de pijama y bata, os voy a hablar de mi rutina de noche, es decir, de lo que hago desde que vengo a casa hasta que me voy a la cama a dormir. Así que, bueno, pues son consejos y os voy a contar lo que hago y como me relajo y, bueno, un poco, pues eso, mi rutina. Y nada, espero que os guste y que toméis nota. Bueno, pues como me veis estoy con pijama, muy calentito, es una camiseta de manga larga y pantalón largo. Me gustan los pijamas, no me gustan los camisones. Yo la verdad es que para dormir y eso soy muy práctica, me gusta sobre todo estar calentita y confortable. La bata es de Oiso, de nueva temporada, es de lunares blancos con un fondo burgundy, dos bolsillos, el cinturón. Es súper, súper calentita y con un tacto muy, muy agradable, es muy acogedora, dan ganas de estar abrazada a ella todo el día. Y creo que el tener una bata en casa es algo importante, porque, bueno, aunque haya calefacción, pero te da una sensación de, no sé, de acogimiento y, no sé, da una sensación muy agradable de tener una bata puesta. Si vosotros la tenéis o os la podéis utilizar, pues me entenderéis. Y me encanta sobre todo para cuando llegas a casa por la tarde, ya te pones el pijama y la bata o cuando te levantas por las mañanas. Yo, por ejemplo, me levanto, desayuno y entonces la casa está más fría y me gusta sentirme con la sensación de calorcito que me da la bata. Así que, nada, es muy, muy bonita, buena y barata, ¿vale? Me costó 19,90, así que, nada, lo tiene todo. Así que si estáis buscando una bata, os recomiendo que os echéis una miradilla por proviso que seguro que encontréis alguna. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando llego a mi casa? Pues, lo primero que hago es encender mi minicadena y sintonizar mis emisoras favoritas. Suelo escuchar casi siempre emisoras temáticas y, en especial, musicales, pues porque lo que quiero es desconectar. Llevo todo el día con saturación de cabeza de tanta clase, tanta asignatura, tanto ordenador. Así que, nada, suelo sintonizar o Hit FM o Maxima FM o los 40 principales. Son las que más me gustan. De hecho, sí, probablemente lo estaréis oyendo de fondo. Así que, eso es lo primero. Lo segundo que hago es coger una vela. Ya os he mostrado esta en algún vídeo anterior. Es de Primark Home. Tan solo me costó un euro, como podéis ver ahí. Esta es de frambuesa. Y lo que hago es encenderla. Ya os he comentado que me encantan las velas, la ambientación que crean y, además, esta que tiene olor, inunda la habitación a frambuesa y me encanta. Probablemente cuando vuelva a Primark, que, por cierto, creo que voy a ir a este fin de, así que pronto habrá un haul. De hecho, le intentaré hacer el fin de para subirlo a la semana que viene. Y, nada, me compraré alguna vela más porque esta no está muy gastada, pero la de vainilla ya casi se ha terminado. Así que, bueno, este mechero es mi favorito. Es un clipper. Podéis encontrarlo en cualquier tienda o estanco. Este, con estampada de cebra, de colores. Y, nada, lo que hago es encender la vela. No la suelo dejar muy cerca donde estoy yo trabajando, porque utilizo papeles, bolis, el ordenador y no me gusta. Me gusta tenerla un poquito más alejada. Y la tengo en una mezquilla a la entrada. Y, nada, como os digo, me encanta el entorno que crea. Así que, eso. Lo siguiente que hago cuando llego a casa suele ser, bueno, descanso un poco y me ducho. Yo ya me he duchado y me he lavado el pelo. Entonces, bueno, os quería enseñar, bueno, antes de nada, he de decir que me desmaquillo, ¿de acuerdo? Es que ya estoy desmaquillada y se me ha pasado por completo. Me desmaquillo. Utilizo el desmaquillante que os mostré en el vídeo anterior. Siempre es indígena de belleza, es de Clorane, de farmacia. Indicado tanto para rostro como para ojos. Y en este cacharrito de cristal es donde guardo todos los discos. Discos desmaquillantes, ¿de acuerdo? Discos que podéis encontrar en cualquier súper o en cualquier tienda de cosméticos. Y nada, lo que hago es utilizar dos discos, uno para los ojos y otro para el rostro. Yo me he desmaquillado los ojos porque era lo único que llevaba pintado, simplemente llevaba lápiz de ojos y no me había echado hoy ni maquillaje, ni polvos, ni colvete, nada en la cara. Pero aún así, aunque no me eché nada, me he hecho un poco de desmaquillante y me desmaquillo la cara. Porque hay muchas impurezas y mucha contaminación en la calle, el viento, bueno, en general todo. Y aunque parezca que no nos hemos maquillado y no tenemos la cara sucia, debemos desmaquillarla y debemos tener presente esta rutina, ¿no? Bueno, pues como os digo, lo siguiente que hago es me ducho y me he lavado el pelo. Así que nada, me he aplicado el shampoo y el acondicionador que os mostré en el anterior vídeo de imprescindibles de belleza. Y nada, me he secado un poquito el pelo con la toalla y con el secador. Yo tengo el pelo bastante rizado. Lo que pasa que me lo he secado sin darle demasiada efusividad y demasiado volumen para que no salga mucho el rizo. Entonces, como veis, me ha quedado ondulado. Es un ondulado muy natural que me gusta y, aunque parece un poco de leona, bueno, o sea, me parece que queda sexy y le da un rollito bastante chulo. Para potenciar un poquito... Bueno, más que para potenciar, para definir, perdón, esa es la palabra, para definir más la onda, he utilizado también este producto que os lo mostré en el vídeo anterior. Es un activador de rizos de Red Lom. Lo podéis comprar en peluquerías o en tiendas especializadas en productos de peluquería. Y nada, me aplico un poquito y lo único que hago es marcar un poquito la onda. Me encanta este producto desde que lo descubrí en verano. Se ha convertido en mi aliado perfecto, sobre todo para las que tengáis el cabello rizado o ondulado y lo queráis definir y activar y potenciar más. Os lo recomiendo. Además, no creo que llegase a 20 euros. No sé si me costó 18, 19. Así que, no sé, viene muchísimo y renta bastante. Así que, bueno, una vez que me he aplicado el producto, lo que hago es que me echo un moño, ¿de acuerdo? Me hago un moño y lo tengo así un tiempo, hasta que me voy a la cama, ¿de acuerdo? Es el tiempo justo, pues unas 2-3 horas, que lo que hace es que me define mejor la onda, ¿vale? Me define mejor la onda. Y no sé, la verdad es que queda muy natural. Bien, lo que hago, si veo que tengo el rostro demasiado seco o noto que necesito hidratación, me he hecho la hidratante que uso de día, a diario, que también os la he mostrado en el vídeo imprescindible, de la Rotspose Hidrafat. Esto los días que siento la piel, pues, un poquito más seca, ¿no? Que suele estar, a lo mejor, algún día casi excesivo frío o algo así. Y, bueno, os quería mostrar mi peine, mi cepillo, que no os lo he mostrado nunca. Bueno, como veis, es de lunares, blancos y negros. Los lunares me encantan, por lo que estáis viendo. Y es muy efectivo, me lo compré en Klairs. Y desde que me lo compré estoy muy contenta porque buscaba un cepillo grande. Y, además, me gusta este porque no es demasiado rígido, es blandito, es grande, ya que yo tengo el pelo largo y lo tengo rizado. Y, bueno, tiene el mango ancho, no sé, me gusta un montón. Y creo que me costó alrededor de 4 euros. Siempre recordad que hay que peinar las puntas e ir subiendo, ¿vale? Para no dañar el pelo y no quebrarlo. Bueno, lo siguiente que hago, una vez que ya me he puesto el pijama, la bata, me he duchado, me he desmaquillado, cenar. Y después de cenar, me encanta tomarme una infusión. Para ello utilizo mi taza favorita, que es de Primark Home. También me costó alrededor de unos 4 o 5 euros. Me encanta, o sea, es mi taza favorita, de verdad. O sea, no he visto otra igual que me guste tanto. Es con estampado animal y con las letras en fucsia. De parte animal. Además me encanta el tamaño, el asa. No sé, es mi taza perfecta. Y como ya os he comentado en algún vídeo, no soy de café, soy de infusiones. Así que tomo todas las infusiones posibles. Manzanilla, tila, cuando necesito relajarme un poco. Y bueno, tomo té. Lo que pasa es que los té los suelo tomar más por las mañanas y sobre todo por las tardes. Y os quería mostrar esta, que es una infusión nueva, que compré hace unos días, que fui a un ecocentro con una amiga y me compré una caja de té verde, té verde energizante, y esta, que es rooibos de vainilla especial buenas noches. Como veis, tiene el símbolo de europeo ecológico. Y bueno, es decir que aparte que me encantan las infusiones, pues si es ecológica y natural, mucho más. Ya sabéis que soy bastante fan de las cosas naturales y ecológicas. Por cierto, esta semana pasada he escrito un post en mi blog sobre la alimentación ecológica. Así que si queréis os pondré el enlace para que lo podáis leer. Y para los que desconozcáis un poquito el tema, pues a ver un poco más. Que es algo que no está demasiado explotado aquí en España y que la gente desconoce mucho el tema y hay gente que ni sabe lo que es. Entonces, viene bien, yo qué sé, por lo menos probarlo y que sepáis lo que es, que sepáis comparar y que ya vosotras mismas opináis y decidáis. Así que si no habéis estado nunca en un ecocentro, os recomiendo que vayáis a alguno, ecocentro o tienda especializada en productos biológicos y naturales. Hay un montón, o sea, en internet podéis encontrar un montón. Hay incluso tiendas que tienen restaurante para que podáis probar la comida. Suele ser vegetariana, pero también hay comidas microvegetarianas. Y bueno, pues es lo que os animéis. Así que he probado ya, como os digo, esta infusión y me encanta. Sabe fenomenal. Os puedo decir los ingredientes. A ver, mira, lleva combinación de rooibos cremosos dulces con manzanilla suave y melisa de limón maduro, cacao rico, vainilla dulce y un toque de nuez moscada. Y bueno, dice que es perfecto para ver justo antes de dormir. Y la verdad es que sí, porque bueno, duermes fenomenal. Sí que es verdad que yo siempre suelo dormir bien, pero no sé, como que duermes más profundamente con esta infusión. En la parte inferior de la caja encontramos una postura de yoga, que es una cosa así curiosa y graciosa. Y dentro de cada sobrecito nos encontramos con un mensaje que viene en inglés y es una frase. Así que nada, es Yogiti, la marca, y tiene una variedad súper extensa de infusiones. Hay muchísimas y para todo tipo de cosas, para lo que os podéis imaginar, felicidad, para los estudios, para la mujer, para... bueno, hay un montón. Si os ha gustado, no sé si tendrán página web, pero bueno, os recomiendo que echéis un vistazo. Así que eso, una vez que ya me he tomado mi infusión, lo que hago es lavarme los dientes y me aplico crema de manos. Utilizo la de neutrógena, fórmula noruego, concentrada para manos secas y estropeadas. No es que las tenga ni secas ni estropeadas, pero bueno, ahora con el frío, que están un poquito más delicadas, pues utilizo esta. Aunque sí que es verdad que me gusta la crema, la quiero cambiar en cuanto se me acabe porque tiene ingredientes que son poco apropiados, la verdad. Y como bueno, ya sabéis que estoy metida en todo este tema de alimentación ecológica, ingredientes en distintos productos de cosméticos y de belleza e higiene personal. Entonces, bueno, quiero cambiar. Y me he hecho también un cacao vaselina, en este caso este, que también es de neutrógena, fórmula noruega, con factor 20. Es importante que los cacaos y la vaselina tengan factor 20, al igual que los maquillajes, porque aunque no sea verano, el sol incide de la misma manera en la piel, ¿de acuerdo? Y es importante cuidarla. Y como os digo, ahora estoy utilizando este, pero no me gusta, a no ser que haya encontrado el cacao, la vaselina estrella y que me vaya fenomenal, no me gusta adecuarme siempre al mismo. Así que bueno, creo que no se me olvida nada. Yo creo que no. Bueno, deciros que siempre tengo una botella de agua a mano, porque es muy importante beber agua y, bueno, yo suelo beber unos 2 litros diarios y siempre me gusta llevar una botellita. De hecho, pronto os puedo preparar también un vídeo, un tag, sobre las cosas que llevo yo en el bolso. Una de ellas es una botella de agua, siempre voy con una botella de agua. Aparte de que es una forma bastante práctica y que tienes muy a mano de beber agua, pues eso, es muy, muy importante y muy saludable. Así que nada, ese ha sido mi vídeo de hoy. Deciros que una vez que ya me acuesto, pues estoy un rato en la cama antes de dormirme, revisando mis perfiles en redes sociales, o yo que esté maquetando a lo mejor alguna fotografía, editando alguna cosa, mirando algún vídeo, escuchando alguna canción, bueno, cosas así. Y nada, y deciros que no duermo con el pelo suelto, porque al tenerlo tan... al tenerlo largo y eso, me gusta dormir con una coleta, ¿de acuerdo? Duermo con una coleta, ni muy alta, ni muy baja, media. Y duermo más cómoda. Bueno, pues eso ha sido todo. Ese ha sido mi vídeo de rutina de noche. Así que, pues nada, espero que os haya servido y que hayáis cogido alguna idea. Y bueno, por cierto, ahora que lo pienso, se me olvida una cosa. Una cosa que... Esperad un momentito. Vale. Os había comentado las cosas para relajarme, ¿no? Como la vela, la música, la infusión, ¿vale? Pues lo que hago para relajarme muchas veces, y lo utilizo muy a menudo, es estas pesas, ¿vale? Son de un kilo cada una, tengo dos, y hago, eso antes de ducharme, ¿de acuerdo? Hago distintos ejercicios de brazos. Os puedo hacer un vídeo, si queréis, mostrando los ejercicios que hago con estas pesas, las utilizo no diariamente, pero sí muy a menudo, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es otra de las cosas que hago para relajarme. Como veis, pesa un kilo cada una, es decir, no es peso ni nada, pero es una manera de hacer ejercicio, sin tampoco machacarnos mucho, y desde luego tonificamos bastante los brazos. Así que nada, ese ha sido el vídeo, ya he terminado de contaros todo, y bueno, pues eso, que muchísimas gracias por verme, que bienvenidas a las nuevas suscriptoras, y que muchas gracias, y que si os haya gustado el vídeo, por supuesto, suscribiros, espero vuestros likes, y pues eso, que estoy en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también en el blog, paoyournalist.blogspot.com, recordad, que es el blog periodístico y cultural, y que escribo un artículo semanal. Os pondré el último, que es el de la alimentación ecológica, que viene muy a colación también, con lo que os he explicado, de la infusión y del ecocentro, y así le echéis un vistacito, y estéis informadas. Y nada, ahora ya sí que, buenas noches. Chao.